Hola chicos como estamos aquí en casa de extinción Estamos en casa de mi casa favorita Que estoy acordando de conmitas Como me gusta que me gusta Como me gusta Como me gusta Como me gusta Como me gusta aparte y como puedes quitar la guía y lo que viene no es por bueno no 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 estoy volando sino que algo mas grave esto es un gatillo de un dejo de saben esto es ah este? mas grande desventos me llamo daisandros y mores amos desventos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que estás bien! ¡Shit bay! ¡Master! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!